Ahora vamos hasta La Habana, capital de Cuba, desde donde habla Abraham Jiménez Enoa, periodista fundador del medio digital independiente El Estornudo. Jiménez es además columnista del periódico estadounidense The Washington Post y cronista de la revista Gato Pardo. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro le preguntó sobre lo que ha sucedido en la isla tras el histórico levantamiento social del pasado 11 de julio y esto fue lo que dijo. Abraham, 10 días después del estallido social que ocurrió en Cuba, ¿qué está pasando en La Habana ahora mismo, en los recorridos que vos haces por los barrios de la ciudad? ¿Qué está ocurriendo? Hay una tensión y unos nervios que se pueden palpar en la ciudadanía porque hay un montón de personas, aún se están confesionando las listas de personas que están encarceladas, de personas que están algunas desaparecidas y justamente porque el gobierno, el régimen decidió cortar desde hace más de una semana el internet. No se sabe bien a ciencia cierta las cifras de todas estas personas. El régimen está haciendo sumarios a muchas de estas personas y entonces eso es lo que se está respirando. Hay mucha indignación, mucho nerviosismo porque además hay una especie de cacería. En los videos de las protestas y tal, el régimen está identificando a las personas que digamos no ha podido apresar y que han estado en las protestas y las estás yendo a buscar a sus casas. Entonces hay como mucha tensión, muchos nervios y todo el mundo está como en vilo. El país sigue totalmente militarizado, las calles siguen tomadas por las tropas especiales, por cuerpos antimotines que no se han retirado de las calles desde que estallaron las protestas. Y entonces la vida está transcurriendo en ese ambiente de detención y de anormalidad porque no es normal vivir con esa cantidad de fuerzas policiales en las calles. Según la organización Cubalex, hay por lo menos 500 personas identificadas con nombre y apellido que han sido detenidas. ¿Se puede decir que estas personas han sido líderes de las protestas? ¿Por qué los capturan y de qué los acusan? No, 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 para nada. Hay que partir de que las protestas fueron totalmente espontáneas. Justamente es lo que habla del hartazgo y la indignación que siente la ciudadanía cubana, el pueblo hacia el régimen. No hubo un movimiento líder, no hubo una organización política que llevó a cabo las protestas. Y así mismo ha sucedido. Estas 500 y tantas personas que esa lista va a seguir aumentando han sido apresadas porque fueron las que detuvieron durante las protestas, pero no porque hayan sido líderes o no. Ha sido totalmente aleatorio a los que las fuerzas policiales pudieron capturar. Son los que están en esa lista y son los que están hoy en las cárceles, en los calabozos. Entre los detenidos está, por ejemplo, el periodista Henry Constantín de La Hora de Cuba. ¿Cuántos periodistas están presos? Hay siete periodistas. Siete y llegaron a ser nueve los que han liberado a dos, a Camila Costa y a otro periodista. Pero incluso de esos siete que están hoy presos, dos de ellos fueron encarcelados luego de las protestas. Fueron en esta suerte de cacería a buscarlos a sus casas y sacados violentamente de sus casas y encarcelados luego. Hay que decir que el régimen está tomando como justificación estas protestas para limpiar la ciudadanía. Por ejemplo, otro caso puntual e importante es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. El régimen llevaba meses, años, ya intentando apagar a Luis Manuel, líder, el rostro de la oposición hoy en Cuba. Y justamente ha tomado este pretexto para dejarlo tras las rejas. Ya hace unos meses atrás había encarcelado a Michael Olsopo, otro de los rostros de Movimiento San Isidro. Pero este ha sido el momento y la justificación para apresar a Luis Manuel, que lo había intentado en otras ocasiones y que no había tenido, digamos, un motivo expreso para dejarlo detenido. Y ahora sí. Las imágenes de la violencia policial, de la represión, no sé qué tan comunes han sido en la sociedad cubana y qué impacto están teniendo entre la gente que ha tenido acceso a conocer de estos hechos. Ha sido fortísimo. Incluso para mí en lo personal, bueno, es primera vez en mi vida que yo vivo algo así, porque en 1994, digamos que fue la otra gran protesta masiva en Cuba, llamado Maleconazo. Yo tenía seis años e incluso esto es más grande que el Maleconazo, porque fue en 62 puntos de todo el país. Y ver esas imágenes, ver a la gente en la calle pidiendo libertad, ver pidiendo a la gente abajo de la dictadura, era inédito. Pero más inéditos ha sido, como tú bien decías, la respuesta del régimen. Uno siempre acá en Cuba se preguntaba, bueno, si un día la gente sale a la calle y se cansa, ¿qué va a suceder? Bueno, y la respuesta está ahí. Respondieron violentamente, con terror, con barbarie. Las imágenes son totalmente desastrosas. Niños, ancianos, golpeados. Uno oye los testimonios y bueno, y lo que yo presencié también. Y es una cosa totalmente que habla el carácter dictatorial y autoritario de este gobierno. Justamente después, ahora, como poco a poco la gente se va, se está conectando a la red, van saliendo a la luz más y más imágenes y cada vez son más desastrosas lo que uno ve. Hay cierta consternación, por supuesto. Y de ahí también que de alguna manera las protestas de alguna manera se hayan apagado, ¿no? Porque digamos que la ciudadanía cubana se está iniciando en este deporte de la sublevación popular, que es común en Latinoamérica, pero obviamente en Cuba no, por digamos 60 años doblegados y 60 años en los que nunca se había levantado un país. Y es la primera vez que pasa. Y es lógico que de alguna manera, ante esta violencia, la ciudadanía retroceda un par de pasos en ese sentido. La gente fuera de Cuba se preguntaban, bueno, ¿y cómo duran tan poco? Bueno, ¿por qué no siguen saliendo? Bueno, porque hay que estar acá, hay que ver la violencia con lo que han hecho y que Cuba es un país distinto del resto de Latinoamérica y del mundo. Así que acá salir con un cartero a la calle equivale a ir preso. Y entonces, además, en este momento donde cualquier cosa el régimen lo toma como un apunte de dedo, obvio que la gente se haya recluido un tanto. Y hay mucho temor, hay mucho temor en las casas, hay mucho temor en, se sienten esos nervios todo el tiempo. Las familias están condenadas porque uno no sabe si te pueden tocar la puerta en cualquier momento, si te pueden secuestrar en la calle. Estamos viviendo una auténtica locura. La crisis económica, la escasez, los apagones, la falta de medicina, eso no ha cambiado en estos últimos diez días. Es decir, se mantienen las colas en las calles. Lo que estás diciendo es que la gente no se puede tomar las calles. Las calles están militarizadas y en ese sentido la gente, digamos, esa indignación está condicionada. Pero los que regresaron de las protestas y los que no salieron a las protestas siguen en sus casas, como bien dice, sin electricidad, sin tener medicamentos para medicarse, sin tener comida. Entonces, la indignación sigue. No ha habido un cambio. El régimen no ha hecho nada por escuchar ese alarido de la ciudadanía. Solo tomó un par de medidas que habla también de su culpa. Decidió que hasta el 31 de diciembre los que vinieran del extranjero podían entrar cualquier cantidad de medicamentos y comida de manera gratis. Pero la indignación sigue. Y hay un punto neurágico en toda esta crisis. Por un lado, la situación extrema que están viviendo los cubanos desde hace meses se mantiene. Y por otro lado, ese montón de familiares y madres y padres y amigos que siguen en la calle acudiendo a las unidades policiales a reclamar a sus detenidos, es una molestia, es una inconformidad que sigue latente. Es decir, que de alguna manera la gente sí sigue en la calle. Y hay que ver si realmente el régimen decide apresar a esa cantidad de personas y llenar las cárceles de Cuba con todos estos presos políticos, hasta qué punto esas madres, esos padres, esos amigos, esos allegados, se van a quedar callados. Entonces, yo sí creo que la crisis a partir de las protestas no ha terminado y que el desenlace aún no lo sabemos, pero puede ser tranquilamente una nueva ebullición. Justamente, de hecho, ayer ya se estaban conformando, digamos, un grupo político de madres que tenían a sus hijos presos. Una suerte de damas de blanco, lo que surgió en Cuba en 2003, cuando la llamada Primavera Negra, cuando el régimen apresó a 75 disidentes, periodistas, artistas. Y bueno, nacieron las damas de blanco, que eran las esposas de esos presos políticos. Hoy, ayer, leí que se estaba conformando de este grupo político, que obviamente va a ser mucho mayor porque estamos hablando de 500 y tantas personas y una lista que obviamente va a ser mayor. ¿Cómo reacciona la sociedad civil cubana ante esta crisis, más allá del control que tiene el gobierno de la mayoría de los medios de comunicación? Hay un debate entre los artistas, los intelectuales, los escritores, la iglesia católica, la población. ¿De qué se habla en este momento? Yo creo que ahora mismo hay un consenso a nivel intelectual, a nivel artístico de la arbitrariedad con la que está actuando el gobierno cubano. Y hay mucha gente y muchas voces que han sorprendido y han sacado su voz y han alzado su voz para condenar lo que ha ocurrido. Hay mucha indignación. La gente amende que todos los medios de propaganda del régimen siguen negando lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, siguen diciendo, deslegitimando todo lo que está ocurriendo. Yo sí creo que las redes sociales y la sociedad civil empoderada en esas redes sociales están asumiendo su rol y generando una suerte de presión al gobierno para forzar un desencadenamiento feliz de la situación. Pero por el tipo de país que es Cuba, por el totalitarismo que envuelve a esta nación, digamos que muchos pesos pesados de la cultura siguen mostrándose totalmente, digamos, alejados de lo que pudieran hacer para ayudar a todos estos jóvenes, a toda esta población que está ahora mismo encerrada y encarcelada. Yo ponía el ejemplo ayer en Twitter de Silvio Rodríguez, que decía que no sé cómo, cómo tiene el rostro de decir que él no ha visto ni un solo video de violencia policial. Por ejemplo, Leonardo Padura, sabiendo todos los seguidores que tiene, escribió un texto donde decía que empezaba ese texto diciendo que, bueno, que las protestas habían sido llevadas a cabo por gente mercenaria, pagadas por Estados Unidos, por gobiernos extranjeros, es decir, un poco lo mismo que repite el gobierno de Estados Unidos, el gobierno cubano, la prensa cubana. Entonces, en un sentido, digamos que esa sociedad civil cubana está pujando, pero digamos los mayores rostros de la cultura y la intelectualidad cubana, justamente para cuidar su status quo, sigue manteniéndose lejano a la situación. El acceso a Internet y a las redes sociales, que decías, fue un medio de socialización de la protesta el 11 de julio, ¿se mantiene restringido? ¿Está totalmente cerrado? ¿Cuál es la situación y cuál es la perspectiva? ¿Puede el régimen mantener una censura y un control total sobre el Internet? Ellos evidentemente ya asumieron que el Internet, darle acceso a Internet a los cubanos ha sido un tiro en el pie para ellos mismos. Justamente todo lo que ha venido pasando en los últimos años en Cuba y todo ese empoderamiento de la sociedad civil ha sido producto de Internet, que se ha logrado empoderar en las redes sociales, en las plataformas, y que ha logrado saltar de esa virtualidad a la realidad, a punto que estuvimos casi 72 horas sin conectarnos a Internet. Ahora mismo yo estoy en un Internet clandestino, porque el Internet en Cuba ha ido regresando gradualmente, pero está en muy malas condiciones, muy lento, obviamente intencionalmente, y las redes sociales están bloqueadas. Para acceder a todas las redes sociales hay que acceder a través de un VPN. Entonces hay una censura total y arbitraria de Internet, porque sabe que es la manera que tienen los cubanos de denunciar, porque saben que es la manera que tienen los cubanos de organizarse. Las protestas estallaron en todo el país justamente porque, por los dos puntos que surgieron, empezaron a transmitir en vivo lo que estaba ahí ocurriendo, y el resto del país empezó a ver y empezó a salir a las calles también. Entonces es fundamental Internet en este país es lo que ha generado todo este estallido. Entonces el régimen obviamente tiene la intención de censionar ese agujero que se le ha abierto por ahí. De hecho, hay informaciones, hay rumores todavía por confirmar que sería una cosa desastrosa, y que declararía lo que es este gobierno, que incluso hablan de que a partir de ahora el Internet en Cuba, como en Cuba hay una sola empresa de comunicación y hay una sola vía para conectarse, va a ser por horarios en el país, tipo de pronto de 2 a 4 de la tarde, de 8 a 10 de la noche. Un racionamiento. Exacto, y uno escucha eso a la altura de 2021 y tú dices, wow, no hay gobierno igual en el mundo como el cubano. Es una cosa totalmente absurda y lógica y loca. El sábado pasado el gobierno y el Partido Comunista hicieron una demostración política con el presidente Díaz-Canel y el propio Raúl Castro. Más allá de la convocatoria a defender lo que ellos llaman las calles, la revolución, ¿hay alguna señal de que el régimen pudiera intentar acelerar reformas económicas o alguna reforma política? No, no hay nada que indique eso. De hecho, si lo harían, estarían asumiendo, digamos, una suerte de, estarían mostrando falencias. Entonces no creo que ellos vayan a ceder en ese sentido. Yo creo que lo que podían hacer y lo que hicieron es esto que te comentaba de los viajes, de poder importar comida y medicamentos, pero más allá no creo que vayan a hacer nada porque sería como demostrar falta de carácter político y dar su brazo a torcer. Entonces no creo, y la historia también habla de que Cuba, ante este tipo de presiones, ante este tipo de situaciones, nunca ha dado luego una muestra de escuchar a la ciudadanía. ¿Cómo se puede hacer periodismo independiente hoy en Cuba? Vos escribís y trabajás para medios internacionales, pero en Cuba hay muchos otros medios independientes. Bueno, el estornudo que vos fundaste, el diario de Cuba, 14 y medio, periodismo de barrio. ¿Esos medios llegan a las audiencias cubanas o solamente los podemos ver desde el exterior? Sí, cada vez más. Obviamente ya se habla de que, las últimas cifras hablan de que hay 7 millones de cubanos conectados de los 11 millones. Y obviamente, mientras más cubanos se conecten, más cubanos van a acceder a los medios independientes. Igual, ya hay un consenso general en el país de que existen vías alternativas a informarse. Y entonces, cada vez más la gente consume los medios independientes, pero cada vez más también se hace más difícil hacer periodismo independiente en este país. Por un lado, no solo por la represión, que va en aumento y que ha hecho que, digamos, toda mi generación, la generación a la que yo pertenezco, que empezó a hacer periodismo independiente en este país, a finales de 2015, inicios de 2016, esté casi completamente en el exilio. En lo que en un momento fue un boom, en lo que en un momento llamó la atención de todos estos medios que nacieron en Cuba, un abanico súper interesante de medios de los mismos, medioambientales, narrativos, más informativos, deportivos. Todos, la mayoría de ellos, o digamos los gestores de todos esos medios, están fuera del país. Porque hay un aumento totalmente excesivo de la represión. Y por un lado, no solo eso va en contra de hacer periodismo acá. O sea, acá la propia Constitución de la República reconoce que la única manera de hacer periodismo en Cuba es estar subordinado al Partido Comunista. Por eso todas las emisoras de radio, todos los canales de televisión y todos los periódicos del país están subordinados al Partido Comunista. Lo que esté fuera de esa sombrilla es ilegal. Y de ahí viene la represión, de ahí vienen los periodistas encarcelados y llevados a interrogatorios. Pero entonces, los que estamos acá, que estamos en esa ilegalidad, no solo tenemos que soportar esa represión, sino que también trabajar en condiciones sumamente precarias. No tenemos oficinas, no tenemos internet, la producción para producir, valga la redundancia, materiales comunicativos es prácticamente escasa. Es decir, a nivel logístico es muy difícil, justamente por la represión y lo que implica importar equipos y dinero y lo que sea, financiamiento, y también desarrollarte, porque estás en la ilegalidad. Entonces, es sumamente difícil, cada vez más, hacer periodismo independiente en Cuba. Prácticamente tenemos que vivir como personas clandestinas, como si estuviéramos haciendo terrorismo, y es una locura, es una locura. ¿Cómo ves el futuro? Se dice que el 11 de julio fue un parteaguas. ¿Hay expectativas de que sí se pueda lograr un cambio político en Cuba? ¿Hay un cambio económico y social? Yo, la verdad, creo que el 11 de julio es un parteaguas, porque es el reconocimiento y la certeza de que en Cuba hay una molestia general y hay una inconformidad con el estado de las cosas, y eso es lo que lo evidencia. Y que cada vez más esas ganas de cambiar, esas ansias de cambiar el status quo del país se va apoderando de toda la isla, y lo que antes eran disidentes domiciliarios se han convertido cada vez más en gente que lo expresa en público. Y yo creo que eso es sumamente importante en este país, porque eso era impensado. En ese sentido, yo sí creo que es el parteaguas. Y en que se demostró, y que de alguna manera también el régimen demostró al mundo de lo que es capaz de hacer, y los propios cubanos vieron con sus ojos del carácter violento y dictatorial de este país. Pero yo no creo, como mucha gente asevera, es mi opinión, que digamos una reforma económica, una reforma política, esté cercana en Cuba. No creo, porque esa es la única manera, es decir, el estado de las cosas hoy en este país y de este gobierno es lo único que le permite a ellos mantenerse en el poder, en esa cúpula donde gobierna una clase política totalmente. Y qué es lo que le permite perpetuarse. Entonces yo creo que acá en Cuba, lamentablemente, la única manera de que cambien las cosas, en mi opinión, es que poco a poco, primero con la muerte, lamentablemente, de Raúl Castro, hay que esperar a que fallezca Raúl Castro, porque Raúl Castro sigue siendo el hombre que manda acá. No porque yo lo diga, no porque yo tengo una garganta profunda y que me lo haga confesar, sino porque el propio Díaz Canela, en su discurso de cuando asumió la presidencia del país, declaró públicamente que él iba a consultar a Raúl Castro todas las principales decisiones del país. Por tanto, Raúl Castro sigue siendo el hombre que más manda en este país. Y yo creo, entonces, que la salida o el cambio en este país va a suceder como una suerte perestroika. Cuando se muere Raúl Castro y los que queden en el país, que yo sí creo que tienen intenciones, digamos, porque tienen que saber, porque son más jóvenes, de que esto es un desastre a nivel económico, a nivel político, y que empiecen a reformar ese edificio, y ese edificio empieza solo a tambalearse, porque no creo que por más que la gente salga a las calles, por más que la gente quiera el cambio, pida libertad y pida abajo la dictadura, somos un pueblo desarmado contra un gobierno militarizado que tiene armas, que tiene fuerza y que es capaz de encerrarte por lo más mínimo. Entonces, es una pelea de León contra mono y el mono con las manos amarradas. No creo que, lamentablemente, esta salida, este camino, este trillo, nos va a llegar a un final feliz. Yo creo que estamos condenados por cómo está fincado este régimen, por cómo está diseñado el totalitarismo en este país, a lo largo de seis décadas, que no son ni dos, ni cinco años, ni diez, son sesenta y dos años, y yo creo que va a ser de esa manera, justamente como sucedió también en la Unión Soviética. Gracias, Abraham. La audiencia nicaragüense que te esté escuchando, ¿dónde puede leer tus textos y lo de los otros periodistas independientes cubanos? Los textos por los cuales yo más me vanaglorio son los que he publicado en El Estornudo. Yo creo que, bueno, fue el medio que dirigí por cuatro años y que fundé junto con un grupo de amigos y que ahí pueden encontrar mis textos y los textos de otros grandes periodistas independientes cubanos, pero además pueden consultar el periodismo de barrio, pueden consultar El Toque, pueden consultar Catorce y Medio, pueden consultar Diario de Cuba y pueden consultar Cubané, entre otros muchos medios independientes cubanos, que pese a toda esta tenebrosa situación, seguimos haciendo periodismo acá. Gracias por ver este video. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, activa las notificaciones para recibir las noticias del momento de Nicaragua. Tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad. ¡Suscríbete al canal!